Así es muchachos, nos trasladamos al cuartel de la montaña 4F, recordemos que allí se sigue una agenda. A esta hora ha llegado el presidente de la República, Nicolás Maduro María Jiménez. Le da cobertura a esta actividad, vamos a escuchar el ambiente que se genera. Venezuela celebra el día de hoy, el 62 aniversario, el nacimiento del líder eterno de la revolución, Hugo Chávez. Y así lo ha demostrado desde tempranas horas de la mañana, desde el cuartel de la montaña, con la asistencia para rendir homenaje al gigante de América, Hugo Chávez. Ya en pantalla tenemos las imágenes de la llegada, el arribo del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. En este momento saluda a parte de los efectivos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que también forman parte de ese legado que ha dejado el gigante de América Latina a través de la unión cívico-militar. Participan en estos actos de celebración precisamente para ratificar el compromiso frente a la patria venezolana de defender la soberanía y la paz frente a las nuevas amenazas y agresiones que enfrenta Venezuela y la injerencia de gobiernos externos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana presente el día de hoy en estos actos de celebración por el 62 aniversario del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Es importante destacar el día de hoy que desde tempranas horas el pueblo venezolano participa en estos actos de celebración. Han destacado con mensajes emotivos. Es imposible olvidar al hombre, al presidente, al líder, al deportista, pero sobre todo al político, al antiimperialista que defendió al pueblo venezolano, pero sobre todo que reivindicó las luchas sociales emprendidas por años por el pueblo venezolano, las ratificó el líder eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Así lo ha destacado el pueblo venezolano que asiste a estos actos de celebración. No solo se trata de un Hugo Chávez político, sino además del padre al que recuerdan que protegió al pueblo venezolano y que hoy esas riendas y esa protección las asume el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que ha ratificado también defender al pueblo venezolano frente a las agresiones internas y externas. Pero además, pese a las agresiones económicas que enfrenta Venezuela, el jefe de Estado venezolano también ha ratificado que se mantendrán los programas sociales que creó el presidente Hugo Chávez en revolución para dignificar y para favorecer a miles y millones de venezolanos con las políticas sociales. Un Hugo Chávez que no solamente dejó un legado a nivel nacional en nuestro país, sino además a nivel internacional, promovió la construcción de un mundo multipolar, así como mecanismos de integración en América Latina y el Caribe. Pero en el ámbito comunicacional, Hugo Chávez también democratizó el acceso a las comunicaciones. Fue uno de los comunicadores natos de nuestra patria, que se supo identificar y establecer un diálogo con el pueblo venezolano. En pantalla seguimos viendo al presidente de la República, Nicolás Maduro. Llega al cuartel de la montaña para rendir homenaje, para rendir tributo al gigante de América Latina, Hugo Chávez Frías. Al monumento que se ha denominado la flor de los cuatro elementos, donde reposan los restos mortales del líder eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Aquí también está presente el pueblo venezolano. Han dejado mensajes de amor, demostraciones de afectos para quienes Hugo Chávez no ha muerto. Así lo destaca el pueblo. Para ello sigue vivo en el corazón, en el legado, en el ejemplo, en la acción que hoy ratifica el presidente de la República, Nicolás Maduro, que ha asumido las riendas del gobierno revolucionario y las riendas de ese legado que dejó el comandante eterno de la revolución, Hugo Chávez Frías. Es parte de los homenajes, así lo reciben el día de hoy, con la música llanera que también caracterizó al gigante de América Latina, un hombre que también es recordado con mucha felicidad. Siempre expresó su entusiasmo, su alegría. Un hombre que también en cada locución, en cada transmisión, enalteció la cultura popular, enalteció nuestro folclor, enalteció nuestras raíces, enalteció esas tradiciones venezolanas. Y así son recibidos el pueblo venezolano junto a las autoridades del Ejecutivo Nacional el día de hoy, aquí en el cuartel de la montaña, al son de la música llanera, como le gustaba al comandante Hugo Chávez entonar las canciones del llano venezolano. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, saluda a parte del pueblo venezolano que asiste a estas actividades de celebración del 62 aniversario del nacimiento de Hugo Chávez. No es un día de tristeza, es un día de alegría, es un día para recordar al hombre que transformó definitivamente la historia política, económica y social de Venezuela. Y ahí vemos al jefe de Estado saludando a los niños de la patria, a los constructores del futuro, a quienes retomarán en el futuro las riendas de este país, Venezuela, con algunas flores que hoy vienen a dejarle en homenaje al líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, el pueblo venezolano se encuentra presente aquí, en este monumento en honor al gigante Hugo Chávez Frías. Pero también es importante destacar al Hugo Chávez político, que desde aquel por ahora transformó completamente la historia de esta patria venezolana, de aquella Venezuela de los años 60, 70 y 80, sumida en la pobreza y en la miseria. Y fue esa realidad política venezolana que despertó en ese soldado patriota Hugo Chávez el deseo y la lucha por reivindicar la justicia social en esta patria venezolana. Y desde aquel por ahora, así cambió la historia de Venezuela para reivindicar al pueblo venezolano, para darle esa justicia social que tanto anhelaba la patria venezolana. 62 años del nacimiento de Hugo Chávez, el pueblo venezolano destaca que su legado, su pensamiento y su acción sigue más vigente que nunca en Venezuela. Y ese llamado que realizaba Hugo Chávez antes de partir de este plano terrenal, que precisamente tenía que ver con la unidad, el pueblo lo ha retomado para sí y hoy lo defiende como propio. Ese mensaje de Hugo Chávez Frías, la unidad de las fuerzas revolucionarias, la unidad frente a las adversidades. Y hoy cuando Venezuela enfrenta una difícil situación económica, ese pueblo venezolano ratifica seguir luchando y seguir defendiendo los logros sociales, económicos y políticos que tanto le ha costado a Venezuela y que tanto le ha costado también a América Latina. Así lo ha destacado desde tempranas horas el pueblo venezolano que asiste a este cuartel de la montaña para rendir tributo, para honrar la memoria del líder eterno Hugo Chávez Frías. Destacábamos que el comandante Chávez ganó varios procesos electorales con amplio margen de respaldo popular, porque el pueblo venezolano se sentía y se sigue sintiendo con esas políticas que impulsó para reivindicar al pueblo venezolano. Bueno, ahí seguimos viendo en pantalla asiste el hermano del presidente de la República, el recordado presidente Hugo Chávez, está presente, Adán Chávez, también el ministro para la defensa, Vladimir Padrino López, parte de la familia del gigante de América Latina, Hugo Chávez, también está presente en estos actos de celebración, junto al mandatario venezolano Nicolás Maduro Moros. Hoy rinden tributo a ese hombre que hoy es recordado por el pueblo venezolano que se sembró y que el pueblo precisamente dice el día de hoy que es imposible olvidar al líder, al hombre, al gigante, al político, al antiimperialista, pero sobre todo el pueblo ha destacado que es imposible olvidar al padre, porque así dicen ellos que se mostró durante los últimos años de Revolución Bolivariana, ese hombre que protegió al pueblo venezolano, sino con cada una de las políticas sociales que impulsó a nivel nacional, no sólo con las misiones bolivarianas, con las misiones socialistas, que ha brindado ayuda y que ha favorecido a millones de venezolanos, el acceso a la educación, por ejemplo, que en el pasado estaba privatizada la educación, hoy el pueblo venezolano supera una matrícula de más de 10 millones de estudiantes gracias a ese legado y a esas políticas que dejó Hugo Chávez Frías. En el ámbito de la salud también destacaba el pueblo venezolano, una salud que en los gobiernos de la Cuarta República estuvo prácticamente privatizada. Hoy el pueblo venezolano tiene acceso a la salud, a la educación, a la cultura también. Eran muy pocas las élites que podían acceder a la cultura en este país. Y el jefe Hugo Chávez enalteció nuestras tradiciones y nuestra cultura. Es parte del homenaje que hoy rinde el pueblo venezolano, aquí en el cuartel de la montaña, con la música llanera para recordar al líder de la revolución, a Hugo Chávez Frías. Y una vez que soy tu hijo, llanura venezolana, y en mi mente se desgrana, jovenza soberana, cuando estoy lejos de ti, la soledad me acompaña, le presto mucha atención, a susurrar de las almas, que juguetean con la brisa, como novios que se aman. ¡Gracias! Música El rostro de la tarde, sobre mi llano coplero, pinta paisanes de encanto, borda de gris celestero, nubes de corazón, cruzan el cielo llanero, y una bandada de garza, va cruzando hacia el garcero, llega la noche serena, y tiende su manto negro. Adiós mi llano querido, me voy pero pronto vuelvo, a recorrer tu camino, para vivir los recuerdos, que sembraste en mi pecho, desde que estaba pequeño, cuando más lejos estoy, con más cariño te quiero, fuiste mi mejor maestro, en la escuela de coplero, parte de los homenajes, que el pueblo venezolano, rinde a Hugo Chávez Frías, es importante destacar, que este presidente, que Venezuela disfrutó, por años, nació en una humilde casa, en una humilde choza, allá en Sabaneta de Varinas, precisamente bajo esas condiciones de humildad, fue lo que impulsó al gigante de América Latina, a luchar por las reivindicaciones, de los pobres de esta tierra, los pobres de esta Venezuela, producto de aquellas políticas, de los gobiernos del pasado, que dejaron en la miseria, al pueblo venezolano, durante tantos años, aficionado a la pintura, la lectura, las matemáticas, su infancia, a pesar de vivir, en una choza, y en un humilde hogar, familiares, desde aquí le enviamos, un saludo, al maestro Hugo de los Reyes, Chávez y a doña Elena, queridos hermanos, hijas, hijos, de nuestro comandante Hugo Chávez, sobrinos, sobrinas, familiares, compañeros ministros, vicepresidentes ejecutivos, Aristóbulo Isturiz, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada, presidenta, Gladys Gutiérrez, nietos y nietas de nuestro comandante, compañero Igor Sechin, presidente de la más poderosa empresa petrolera del mundo, que ha venido desde Rusia hoy, embajador, hemos recibido una carta especial del presidente Vladimir Putin, trasladando sus recuerdos, y felicitaciones al pueblo de Venezuela por los 62 años de nuestro comandante Hugo Chávez. Vladimir Putin, uno de las referencias del nuevo siglo, compañero de luchas de este siglo de nuestro comandante Hugo Chávez. Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ministro y comandante estratégico operacional Vladimir Padrino López, general en jefe, general en jefe y maestro, Pacinto Pérez Arcai, y bueno, un saludo a todos, amigos, amigas, compatriotas, Cristóbal Jiménez, y con Cristóbal Jiménez, a todos los compositores, cantantes, intérpretes del llano, del canto recio del llano, 62 años, venimos a celebrarlo, 62 años de vida, y cuantas quedan, con nuestro comandante Chávez, podemos decir, que no se equivoco, aquel filósofo, que nos dijo que la muerte no existe, la muerte no existe, y lo hemos comprobado, porque Chávez ha seguido viviendo, en su pueblo, en el amor infinito, de los niños, de las niñas, de los hombres, de las mujeres, de la juventud, de nosotros todos, de los pueblos del mundo, sigue siendo una referencia, para inspirarse en la lucha, como alguien me decía esta mañana, Chávez ha sido, y es un gran maestro, de la ética política, de la moral revolucionaria, es un gran maestro, inspirado en Bolívar, y los maestros, profetas como Chávez, vienen a la vida, dejan su fuerza, y luego pueden ir, a cualquier plano, que les toque ir, y queda intacto su, mensaje, su fuerza, como está intacto, el mensaje, y la fuerza, de nuestro amado comandante, Hugo Chávez, los maestros son, como espejos, y ejemplo, espejos para vernos todos los días, lo que hemos sido, lo que somos, lo que Él fue, y lo que nos obliga, y ejemplo, para empujarnos, a la perseverancia más grande, en sus sueños, que no fueron sus sueños individuales, sino fueron los sueños, de toda una época histórica, que está abierta, Hugo Chávez, nació hace, 62 años, y nosotros lo sentimos hoy, todos los días, en la batalla tan dura, y compleja que nos toca, que nace, todos los días, un poquito hoy, un poquito mañana, como inspiración, como amor, como ejemplo, Hugo Chávez, trascendió, las fronteras, de nuestra amada patria, Venezuela, y como lo visualizara, el comandante, Fidel Castro Ruz, a quien él asumió, como su padre, como el padre, de todos los revolucionarios, a Fidel, estaremos dentro de unos días, cantando, el canto recio del llano, en La Habana, celebrando los 90 años, de ese hombre, también inmortal, Fidel Castro Ruz, desde ya, nosotros le damos el abrazo, de todo un pueblo, Fidel lo vio temprano, que capacidad, para ver, desde la primera vez, que lo tuvo al frente, supo, que era un comandante, revolucionario, y que iba a trascender, las fronteras, de nuestra patria, venezolana, y que iba a trascender, las fronteras, de América Latina, y el Caribe, nuestra patria grande, así fue, y por eso hoy, los 62 años, de Hugo Chávez, han sido conmemorados, y celebrados, en los cuatro puntos, cardinales, del planeta tierra, desde la capital rusa, desde la capital rusa, Moscú, desde Beijing, Buenos Aires, Nueva York, Caracas, el mundo entero, ha recordado, a este gran nombre, a este gran ser humano, a este gran líder, del siglo XXI, Hugo Chávez, eso jamás había sucedido, desde los tiempos de Bolívar, que los pueblos, la gente noble, del mundo, lo conmemorara, lo celebrara, lo recordara, que fuerza, que fuerza, y nosotros, somos, sus herederos, y sus herederas, tremenda responsabilidad, para esta generación, de hombres y mujeres, nosotros tenemos aquí, su proyecto, nos dejó intacto, su amor, hasta el último segundo, que le tocó vivir, aquel 5 de marzo, en esta vida física, él, lo dio todo, y cada vez, que lo recordemos, nunca será bastante, las veces que digamos, que así como él lo dio todo, nosotros, en esta vida, y en la que nos toque vivir, tenemos que darlo todo, por la felicidad de este pueblo, por la dignidad de este pueblo, por la independencia, por la unión de América Latina, por enfrentar a ese imperio, imperio, como han salido, en los correos, electrónicos de Wikileaks, ustedes los han visto, tienen que verlo, tele sur, en inglés y en español, ha difundido, correos electrónicos, del actual candidato, a Hillary Clinton, y uno ve, en el lenguaje, en el escrito, mientras nuestro comandante, Chávez, trazaba la mano, para, relaciones, de respeto, una y otra vez, ellos, por dentro, se carcomían, de la envidia, del odio, y de la obsesión, contra Hugo Chávez, conspirando, conspirando, como aún hoy, se carcomen, de la envidia, por el amor, por Hugo Chávez, que lo que ha hecho, es crecer, entre los pueblos, y así será, al pasar del tiempo, ellos, quedarán olvidados, en la triste historia, de traición, y soledad, y Hugo Chávez, seguirá, acrecentándose, en el amor, en la admiración, y sus ideas, serán, como lo son hoy, las ideas, del siglo XXI, latinoamericano, las ideas, de este hombre, inmortal, que Dios, y la vida, nos dio la oportunidad, de tener a nuestro lado, de conocer, yo digo, todos los días, compañeros, todos los días, lo siento, ¿cuánto nos falta, por conocer, todavía, la perspectiva estratégica, la profundidad, humana, del pensamiento, y del proyecto, de nuestro comandante, ¿cuánto nos falta? Y mientras más, avancemos nosotros, en vernos, en el espejo, de sus ideas, de su ética, y de su moral, seremos mejores seres humanos, si sólo pretendiéramos ser, simples seres humanos, de las calles, caminando, pero seremos, sin lugar a dudas, mientras más avancemos, en su conocimiento, y en dotarnos, de su ética, de su moral, de su filosofía, de su estrategia, de su capacidad, de acción, cada vez, no sólo seremos, mejores seres humanos, que ya sería bastante, seremos mejores revolucionarios, porque si para algo, vale esta vida, es para ser revolucionarios, es para cambiar el mundo, es para ser revolucionarios, si no, la vida no vale nada, si para algo, valió el ejemplo, y la vida, que nos dio, doña Elena, hace 62 años, es para tener, este gigante, que nos despertó, que nos sacudió, y que nos enrumbó, gigante, cuantas pruebas, le tocó pasar, ni una milésima, parte de las pruebas, que nos ha tocado, pasar a nosotros, que nadie se llame a engaño, yo estaba revisando, en estos días, fotografías, de cuantas épocas, de la época, en que no lo conocíamos, físicamente, cuando nació, era igualito, al gallito, así, el mismo rostro, del gallito, cuando tenía, dos, tres, cuatro años, andaba por sabanetas, jugando, seguro, con, con Adán, y vendiendo, las arañas, y luego, revisando, su época, de cadete, cuando tuvo, la fortuna, de conocer, a Jacinto Pérez Arcai, culpable, principal, de su amor, por Bolívar, como se ha declarado, recientemente, el general en jefe, y luego, conoció, a estos cadetes, que hoy, son comandantes, de la fuerza armada, y revisaba, también, la parte, más dura, de su vida, 4 de febrero, 1992, y el cambio, de su vida, luego, 26 de marzo, 1996, 1994, perdón, y la calle, la incertidumbre, yo siempre recuerdo, por ahí estaba, Freddy, Silvia, de los compañeros, que están aquí presentes, Adán, Argeni, yo siempre recuerdo, a ese joven, comandante, con su liqui-liqui, enfrentado, a tan duras circunstancias, perseguido, por la policía política, de entonces, perseguido, y atacado, por los medios, de comunicación, aislado, y como fue posible, él, compañero Aristóbulo, Diosdado, ministros, ministras, dirigentes políticos, como nuestro comandante, salió de la calle, convertido en un mito, pero no vivió del mito, como quien vive de una herencia, no, nuestro comandante, salió de la calle, a recorrer, pueblo por pueblo, plaza por plaza, yo lo recuerdo, clarito, como que fuera hoy, un día nos tocó, con Freddy Bernal, en la plaza de la Guaira, ¿cómo se llama Freddy? en la plaza de los maestros, un día, 11 de abril, de 1995, lo recuerdo, clarito, día del cumpleaños, de Adán, hablarle a 50 personas, a las 12 del mediodía, bajo el más ardiente sol, que podía conocerse, lo recuerdo, clarito, porque, el sitio, donde le colocamos, un micrófono igual a este, estaba en el centro, de la plaza, a pleno sol, y nosotros, nos colocamos a la izquierda, al lado de una panadería, a ver el discurso, desde lejos, hubieran visto ustedes, el huracán, de ser humano, cuando terminó el discurso, él le habló, a las 50 personas, que estaban ahí, y les habló, durante hora y media, de Bolívar, de la batalla, de la constituyente, y cuando terminó, se fue hacia nosotros, y nos dijo, y ustedes son los dirigentes, ustedes son los dirigentes, que se ponen bajo una sombra, mientras me ponen a mil bajo el sol, y al pueblo bajo el sol, ¿qué clase de dirigentes son ustedes? nos dijo, nunca habíamos visto, yo nunca en la vida había visto un líder así, no podemos tener líderes complacientes, o autocomplacientes, tenemos que exigirnos, y auto exigirnos, porque nosotros estamos aquí, para deberle al pueblo, todo el servicio, para acompañar al pueblo, para protegerlo, para estar en el centro del sol, en el momento más duro del desierto, que nos toca pasar, para eso estamos aquí, y es la reflexión, que yo quiero dejar, recordándolo, ni una milésima parte, de lo que él pasó, lo hemos pasado nosotros, ninguno de nosotros, ni yo como presidente, no, ni una milésima parte, así que llenémonos de fuerza, en este hombre, en este joven comandante, que supo pasar, todos los desiertos, que le tocó pasar, y que nos dejó una patria en paz, libre, independiente, y es nuestra obligación histórica, a costa de nuestra propia vida, mantener esta patria de pie, libre, independiente, y para eso tenemos que auto exigirnos, más allá, de los propios límites, que hoy damos, los gigantes como Chávez, nacen una vez, cada 200 años, así lo marca la historia, de la humanidad, nosotros lo pudimos ver, tocar, lo recuerdo hace cuatro años, en Petare, a esta hora, celebrando, sus 58 años, con el pueblo de Petare, en la calle, movilizado, jamás podríamos pensar, que unos meses después, le tocaría ya, volar alto, hacia otro paisaje, su recuerdo, su ejemplo, ha quedado, y se aquecenta, fue sometido, al comandante Chávez, a todas las pruebas, podría yo decir, y me perdonan, la expresión, sé, y me consta, que la prueba más dura, que le tocó pasar, fue la traición, de gente, en la que confió, y a la que le dio, su cariño, y su responsabilidad, era lo más duro, que le tocaba pasar, y vivir, en esta batalla, sentirse apuñaleado, por quienes, tomaban las banderas, que él le había entregado, limpias, puras, y abrazadas a esa bandera, sacaban un puñal, y lo apuñaleaban, por la espalda, cuantas traiciones, le tocó vivir, y yo me pregunto hoy, ¿dónde están los traidores? Los traidores, están donde tienen que estar, en el basural, de la historia, olvidados, secos, despreciados, por el pueblo, y ¿dónde está Chávez? En el más alto altar, del amor, del pueblo venezolano, y de la historia, por eso hoy tenemos que decir, decir Chávez, es decir, lealtad, amor, es decir, es decir, que viva nuestro comandante Hugo Chávez, Chávez vive, independencia y patria socialista, felicidades comandante, felicidades pueblo, y ahora vamos, a cantar, y a dedicarle, a nuestro comandante, lo más hermoso, del alma del llano venezolano, el canto recio, adelante. ¡Adelante! ¡Adelante! Tierra, calera, camino de palma y sol Cuando te pintam la linda y entregui atrás Y te embellece el paisaje pinceles de un arrebón ¡Adelante! Tierra, calera, caminos de palma y sol Cuando te pintas la linda y entregui atrás Y cuando empiece el paisaje pinceles de un arrebón En memoria a nuestro comandante Chávez, es el tema del Radio Tarife Compositor barinés, el pueblo de nuestro comandante Yo traigo un grito llanero que me salió de él Te quiero para cantarte barina Maita es de soñación que me ha regalado Dios Frente a las cumbres andinas Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto Pago el olor del más tanto y el perfume de tus flores Y sé de que tus mujeres son las rosas y claveles El amor de mis amores Pinta barina, tierra llanera, camino de palma y sol Cuando te pinza andaliza y entrelazarte Te embellece el paisaje, pinceles de una rebota Era en homenaje al 62 aniversario del nacimiento de Hugo Chávez Es parte de los actos de celebración El día de hoy desde el cuartel de la montaña Donde asiste el pueblo venezolano Junto al presidente de la república, Nicolás Maduro Moro Junto a otras autoridades del ejecutivo nacional Ahí vemos en pantalla al mandatario venezolano Saludando al pueblo venezolano Que asiste el día de hoy a estos actos de celebración Con expresiones de felicidad Recuerdan también así al gigante de América Latina Hugo Chávez Uno de los hombres que cambió la historia política de Venezuela Pero escuchemos parte del ambiente De la música llanera En homenaje al líder de la revolución Hugo Chávez Frías Sabana del Alto Apure De la Alta Apure Camino real de mi canto Sabana del Alto Apure De la Alta Apure Camino real de mi canto Donde mi copla se duerme Anda se duerme Corigada con su manto Llanura de mil caminos De mil caminos Porque yo te quiero tanto Será porque soy cantor De la Alta y de tu barranco Pintor de tus cosas bellas Pintor de tus cosas bellas Que hay amor de canto Perfume como el pescero De mi fin y de mi fin y de mi canto Y de mi fin y de mi canto De la Alta y de mi fin y de mi canto Soy portador de tu copla Vas a decir todo me lo deseo De tu canto Sabana del Alto Apure En fin mi vida Camino real de mi canto General Y Comandante Chávez Sabana del Alto Apure El Alto Apure, camino real de mi campo Sabana del Alto Apure El Alto Apure, camino real de mi campo Donde mi boca se duerme Cuando se duerme, jodí jalar con su canto Y a duras de irte a mi no, de irte a mi no Porque yo te quiero tanto Pero aparte soy cantor El Alto Apure, sus barragos Y por de sus cosas bellas Y por de sus cosas bellas Queda de amor y de canto Que anhelas como el perfume Que es mi ritmo más alto Que anhelas como el perfume Que da la pata que te digo Que no dejo ni el campo Soy portador de tu barra Que anhelas como el perfume Que anhelas como el perfume Que anhelas como el perfume Sabana del Alto Apure De mi vida, camino real de mi campo ¡Fuerza! 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 María Gabriela Chávez, sus hermanos, Adán, Adelis y toda la familia Chávez acá en el hogar donde nos encontramos todas y todos para compartir este sentimiento de profundo amor que nos une y nos mantendrá así unidos en la batalla y por la victoria. Continuamos entonces esta celebración con la tierra de nuestro comandante, con la música llanera. ¡Vamos! ¡Fuerza! 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 Mi general padrino López, mi cariño, mi saludo, mi respeto, es parte de todos, comprena y comprena del estado huarico, de mi pueblo, la Mercedes del Llano. ¡Fuerza! 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 A la familia Chávez, Adán, sus hermanos y a las hijas de nuestro comandante, amantes de la música llanera y a todo este equipo del gobierno bolivariano. Señor Presidente Maduro, Aristóbulo, ¿cómo está el cuartel de la montaña? ¿Dónde está la familia chavista de Venezuela? Muy bien, mis mejores cómplices del día de hoy, les voy a pedir entonces ahora otro favorcito. En estos momentos nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, tiene que atender algo muy urgente. Y necesita del apoyo de todos y todos nosotros para mantener el espíritu y la alegría acá y darle mucha, mucha energía desde acá. Él se va a reunir con el secretario general de la Unión Interparlamentaria Mundial. Entonces, mientras él está allá, nosotros vamos a estar aquí y tenemos que llenar el cuartel de la montaña de toda la mejor energía y todo el amor del mundo para que esa reunión salga bien. Está confiando en nosotros. ¿Ustedes creen que lo podamos hacer? Vaya, presidente, que tiene una misión, que nos quedamos acá en el cuartel de la montaña con más música llanera. ¡Vamos a cantar esta canción todos con cariño! ¡Mi rancho llanero! Si tú me das tu cariño, yo te llevaré conmigo. Te llevaré mi caballo, que es el cine conmigo. Si tú me das tu cariño... El líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. El presidente Nicolás Maduro destacaba durante su alocución que las celebraciones, estos actos para recordar a Hugo Chávez se desarrollan a nivel internacional. El mundo celebra el 62 aniversario, el nacimiento de Hugo Chávez en América Latina y el Caribe, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. Se han unido a la celebración de esta importante fecha del hombre que también transformó la realidad de América Latina y el Caribe, que promovió la integración suramericana y diferentes mecanismos de integración como ALBA, UNASUR, Petrocaribe, CELAT, entre otros mecanismos de integración. El presidente Nicolás Maduro asiste a estos actos en homenaje aquí en el cuartel de la montaña. Se ha unido junto al pueblo venezolano para rendir tributo al gigante de América Latina, Hugo Chávez Frías. También ha dicho el jefe de Estado, ha planteado a la población sobre un encuentro que dentro de pocos minutos va a sostener con el secretario general de la Unión Interparlamentaria en el Palacio de Miraflores. El pueblo también ha acompañado esta propuesta del mandatario venezolano Nicolás Maduro Moros, quien se va a reunir en pocos minutos con este secretario general de la Unión Interparlamentaria. Recordemos que esta organización reúne a parlamentos de todo el mundo y promueve la cooperación de los parlamentos entre sí junto a la Unión de Naciones Suramericanas. También es importante destacar que los diputados Darío Vivas y Yul Yabur forman parte de esta unión interparlamentaria y han denunciado frente a este organismo internacional la injerencia del gobierno estadounidense al renovar el decreto que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Allí vemos las imágenes del secretario general de la Unión Interparlamentaria junto al mandatario venezolano Nicolás Maduro Moros. También asiste a estos actos de celebración por el 62 aniversario del nacimiento de Hugo Chávez Frías. Es importante destacar que este mecanismo internacional, como ya les habíamos precisado, promueve la cooperación de los parlamentos en el mundo. También la paz, el diálogo y el acompañamiento en la resolución de conflictos de manera pacífica. El secretario general de la Unión Parlamentaria ya había anunciado la visita a nuestro país en días recientes y el día de hoy se ha concretado este encuentro con el presidente de la República, Nicolás Maduro. Pero, ¿cuál es el rol de la Unión Interparlamentaria? Actualmente este mecanismo internacional cuenta con 141 parlamentos afiliados, una institución que fomenta la cooperación y está conformada por 11 comisiones permanentes. Entre ellos podemos destacar las comisiones de paz y diálogo, de la cual forman parte el diputado Darío Vivas y Yul Yabur. Son parte de las imágenes el día de hoy desde el cuartel de la montaña. El secretario general de la Unión Interparlamentaria también visita este cuartel de la montaña para acompañar al jefe de Estado como parte de los encuentros que va a sostener el día de hoy. Se trata del señor Martín Chungón, el que veíamos en pantalla junto al presidente de la República, Nicolás Maduro, desde acá desde el cuartel de la montaña. El señor Martín Chungón tiene más de 30 años de carrera consagrados, tanto a nivel nacional como internacional, al servicio de la democracia, impulsando el diálogo, la resolución pacífica de conflictos y el desarrollo sostenible. Es importante destacar que los diputados del Bloque de la Patria, Darío Vivas y Yul Yabur, solicitaron a este organismo internacional revisar un poco las acciones injerencistas que ha ejercido el gobierno estadounidense contra nuestro país. Además de reunirse con el mandatario venezolano, el señor Chungón tiene previsto reunirse con partidos políticos de varias tendencias, así como representantes de otras instituciones del Estado. Pero en el cuartel de la montaña continúa la celebración por el 62 aniversario del nacimiento del líder de la revolución bolivariana, al son del arpa, cuatro y maracas, el pueblo en un ambiente de festividad, en un ambiente de alegría, se ha sumado a estas actividades de celebración. En el cuartel de la montaña recordemos que es parte de las celebraciones por el nacimiento de Hugo Chávez. Pero vamos a escuchar parte del ambiente, de la música llanera propia del llano venezolano, del Estado Baquinas, donde nació nuestro comandante Hugo Chávez. Escuchemos. Todos los hermanos ya que cantan. Argeni, es mi amigo también. Argeni, es mi amigo también. Es una mujer que adoro, cuando la quiero yo mirarla lo quisiera Fueron causas del destino, que de su lado me fuera Mi alma va triste y llorosa, ya no he ido a ver lo que se me queda Una linda caracaya, ¿dónde está la caracaya? ¿Dónde están las llaneras? ¿Y los llaneros? ¿Dónde están los llaneros? Mis paisanos guariqueños Llegaron los bailadores y bailadoras Les voy a dejar espacio para que bailen estos muchachos Yo quiero que ustedes canten conmigo, estas canciones las cantaba el comandante Y estoy seguro que ustedes se las saben Sabían todos los pasajes de música llanera, por donde le saliera, bueno, en la C Si por causa de la muerte, barranca y arauca, si a su lado no vuelva Le dices a esta mujer, ya no la mía, que la culpable fue Que dentro de mi corazón, de su amor quedó la huella Cuando tuve sus caricias, hay sus caricias en aquella noche buena Adiós barranca y arauca, en ti queda mi recuerdo Porque es muy triste querer, hay el querer y que a uno no lo quiera Por eso el comandante Chávez está feliz, porque el pueblo de Venezuela lo quiere La gente de Coro, de Falcón, ¿dónde está la gente de Falcón? ¿Dónde está la gente del Estado Lara? Apure, Marina, Portuguesa De todas partes de Venezuela, tenemos invitados el día de hoy Gracias por estar presentes, de verdad, amigos, amigas Copleros y copleras Como decimos allá en Hualito, copleros y copleras Lo voy a dar con ese gran amigo Que tiene un mensaje muy importante para todos ustedes Invitados e invitadas En la tarde de hoy, esta tarde llanera El cumpleaños de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Un hombre nacido en el Apure Coplero Vergatario Así se le hace llamar Coplero de Oro de Venezuela también Porque ganó muchos premios El Coplero de Oro lo ganó como cinco veces Un premio aquí en Caracas que se otorgaba El Coplero de Oro Con ustedes, el hijo de Mantecal Cristóbal Jiménez Muchas gracias Al Coplero Rafael Mato Al Moreno de la Copla Él vive en San Juan de los Morros Y está desde ayer aquí en la ciudad capital Celebrando este grandioso aniversario Del líder de la revolución bolivariana El hombre que lo metió La música llanera en el alma Yo he repetido General en jefe, Vladimir Padrino Hasta la saciedad Que con la llegada de Chávez al poder La cultura venezolana alcanzó su máximo esplendor No solo la música llanera Millones de libros editados El perro y la rana Monte Ávila La primera combatiente Mi respeto, mi cariño, mi serenata La presidenta del TSJ Con una tarea Hoy tuvimos un encontrón Bueno, estamos celebrando Estamos celebrando Tenemos un poder Uno de los poderes del Estado en rebeldía Tenemos uno de los poderes A los poderes clásicos del Estado De los cuales hablaba Montesquieu En la revolución, en la constituyente Le agregó el poder electoral Y el poder ciudadano Y ahora tenemos Para que haya gobernabilidad Como todos sabemos Tiene que ver Nosotros continuamos desde el cuartel de la montaña Como parte de las actividades de celebración Por el 62 aniversario El nacimiento del líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías El pueblo venezolano Presente el día de hoy En el cuartel de la montaña Me dice su nombre y su apellido Orángel Millán Señor Orángel Usted que se ha acercado el día de hoy A celebrar este cumpleaños de Hugo Chávez Nos comente ¿Qué significó Hugo Chávez para usted? El comandante Chávez Para mí, para el pueblo de Venezuela General Es después de nuestro libertador El hombre más grande El gigante Pues que nos dio Todo lo que es el poder Que el pueblo necesita Para ejercerlo Y poder fortalecernos Y seguir adelante En esta lucha Por la liberación de nuestro país El comandante Chávez Hacía un llamado Antes de partir de este plano A la unidad A la unidad de las fuerzas revolucionarias ¿Considera usted que es necesario Defender y tomar como propios Ese mensaje? Por supuesto que sí Está vigente el pensamiento Del comandante Chávez Y a eso nos unimos No en vano estamos aquí Todo este pueblo Celebrando su cumpleaños ¿Qué mensaje le da El pueblo venezolano Frente a las adversidades Que hoy presenta Venezuela? ¿Es necesario defender Lo que dejó Hugo Chávez? Mire Mi mensaje es De unidad Yo llamo a la unidad Del pueblo de Venezuela Llamo A todo lo que es El Gran pueblo de Venezuela Para que Con fervor Con gran amor Podamos continuar La obra Del gigante Hugo Chávez Bien Es parte del mensaje Del pueblo venezolano El día de hoy Desde acá Desde el cuartel De la montaña Pero vamos a escuchar Las entonaciones Del canto llanero Por parte de uno De los hermanos Del comandante Chávez El día de hoy Escuchemos parte Del audioambiente Del audioambiente La febrera que llorizó Un primer roro a la reina Ay, a la reina ganó Toda la champaña Entre litros de guinebra Frión y educación El famoso de la feria Cuando jugó este caballo No quedó tiempo Sin que hasta los niños Lloraban Las lágrimas verdaderas Ay, verdadera y perdió Muchas ofensas Que le hacían a donde quiera Esta tierra que es marida Lo que tú viste que quieras Y que mal de este caballo Se atreve a matar Tu abuelado Con el corazón No sepas con la miseria Ay, que la miseria Fue a amarrar De este caballo Lo destaba con su yegua Como kilómetro y medio Lo cargó por carretera Lo llevó al sitio preciso A la luz de las estrellas A orillas de la quebrada Cerca de la carretera La carretera le echó mal A la pistola Y le disparó con ella A los diez tiros cayó Pintado sobre la tierra Todo pidiendo perdón A que ella terrible fiera Terrible fiera Y no murió en el instante Ocho días se quedó en pena Como era un caballo noble Se regresó a la carrera Iba dejando marcada Fue ella por la carretera Y posteaba de la sangre Se gozaba por su vena Quedó parado en la reja Dando a Dios Quien le abriera Ay, quien le abriera Se oró Dame inocente De la terrible tragedia Y va pasando en su carro Por la misma carretera Ay, carretera Y como cosa que convive Se recién miró la huella Y miró que su caballo Pagraba por donde quiera Lo llevó hasta la especial Que el médico le atendiera A ella sentiera Si garantiza la vida Cobrará lo que quisiera Verá que a su perdido Según dijo la enfermera A los 8 de julio El día 4 de febrero Tengo la fecha anotada De la noche que vinieron Hay que vivir un día domingo Por la noche Un 27 de enero Un 27 de enero Del año 67 Por enidia Fue la muerte Que dieron a los inocentes Que dieron a los inocentes Como George Era un burcho Se reclamó al Dios potente Siete años Me acompañó Y no fue lo suficiencia Que terminó la historia De aquel caballo valiente Que le escribió En el año 67 Para ti Hugo Aníbal Para ustedes Bueno Como lo dijo Cristóbal Más o menos 6 años Cristóbal Que no cantábamos esta canción Por allá con Con Hugo Vuelve a cantar La cantamos con Con Hugo Rafael En una reunión Muy familiar Donde Estaba Cristóbal Hace 6 años Teníamos que no cantábamos Esta canción El de furia Como Me lo pidió Rosita Que Si podíamos cantarla Le dije bueno Con el dolor que cargamos En el alma Que ustedes lo saben Bueno Intentaremos Aquí estamos Re mayor Re mayor Re mayor Re mayor Bueno, ya ven los Chávez, la familia Chávez, una familia de copleros barineses. El coplero mayor, comandante Chávez, fue un cantaclaro. Como dijo don Rómulo Gallego, cantaba, componía la música llanera. Y dijo don Rómulo Gallego, pero si el llano es tan inmenso, y de los cantaclaros ya se ha perdido la cuenta. Un hombre que llevó a esa baneta, General Pérez Arcae, y usted en la academia le dio los pasos, como dijo Simón Rodríguez. Como dijo Rodríguez cuando le escribió al libertador, Bolívar lo recuerda, usted formó mi corazón para la libertad, para lo grande, para lo hermoso. Uno de los maestros del comandante. General Pérez Arcae. Yo anoche me acosté a las 2 de la mañana porque, 60 años de vida que tengo, nunca había visto un programa tan explosivo que sacudiera a Venezuela, como con el mazo dando la edición de anoche con Dios Dado Cabello. Aquí está Dios Dado Cabello. ¿Qué significó Hugo Chávez para usted? Bueno, mi nombre es Eze Gutiérrez, vengo de Carora, de Aregue, del estado Lara. Viaje toda la noche para venir para acá. Tengo 3 años consecutivos viniendo. Bueno, mira, Hugo Chávez, bueno, ¿qué te puedo decir, Hugo, de mi comandante Chávez? Mi comandante Chávez despertó al pueblo, nos concientizó, nos hizo ver por qué estamos como estamos. La guerra que nos tienen, el asedio internacional que nos tienen, nos concientizó en esa forma, de que por lo menos los imperios, el imperio norteamericano, que quiere adueñarse de los recursos, de la riqueza que tenemos. Por eso es que nos tienen como nos tienen, porque nos quieren por hambre, nos quieren dominar por hambre. Pero nosotros estamos rodillas en tierra porque entendemos la situación. Y a veces me da mucha tristeza que hay muchas personas que dicen que es culpa de Maduro. Y me parece muy injusto, porque no es culpa de Maduro. Porque no es culpa de Maduro que el petróleo se haya venido al suelo, ¿verdad? Y bueno, y la oligarquía y los vendepatrias de aquí de Venezuela, que son unas marionetas del imperio, nos quieren, nos quieren dominar, nos quieren, pero no volverán, ellos no volverán, este, porque mi comandante nos abrió los ojos, de verdad que sí. Y yo digo que las cosas que el comandante, uno de los logros más importantes del comandante fue concientizar al pueblo, el amor que le tuvo al pueblo. Y bueno, y nosotros lo amamos y lo vamos a seguir hablando. Nunca va a salir de nuestros corazones porque por la misma conciencia que él nos transmitió. Frente a ese escenario de adversidades que hoy enfrenta Venezuela, ya Hugo Chávez lo había advertido antes de partir de este plano terrenal y llamaba a la unidad de las fuerzas revolucionarias. ¿Qué dice usted ante ese llamado de Hugo Chávez? Mira, indiscutiblemente la unidad tiene que ser lo más importante que tengamos, porque mira cómo se perdió la asamblea por la misma desunión y no podemos permitir que se nos escape de las manos el legado del comandante Chávez. No podemos permitir. Y el poder popular, los consejos comunales, las comunas, las organizaciones, todos tenemos que estar unidos para... porque estamos en una guerra. Estamos en una guerra y para combatir esta guerra tenemos que estar unidos. Bien, es parte del mensaje del pueblo venezolano. Llaman a la unión de todas las fuerzas revolucionarias frente a las adversidades que enfrenta hoy el pueblo venezolano impuesto precisamente por parte de la denominada guerra económica que ha denunciado el Ejecutivo Nacional. Pero las actividades continúan aquí en el cuartel de la montaña. Vamos a escuchar en este momento la intervención de los dos hermanos, el comandante eterno Hugo Chávez Frías. Escuchemos. ¡Cosita! Ayer me dijo una garza, una garza que una carta ya escribía y la escribió con el pico, con su piquito porque manos no tenía para su garrafa visto que la dejó el otro día de la torre de la venganza, muy triste temarse un día y paso por Guadualito con sus alitas sentías. Volando hacia el infinito se perdió en la lejanía le dijo al viento que pasa que más nunca volvería que va una cena en el alma por el cabán que tenía. ¡Gracias! 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 Porque una linda cabana, linda cabana le quitó lo que quería por allá por mata larga, por mata larga yo la miré mediodía llorando de sol a nada mis ojos también lo hacían porque una linda mañana ni ya nevita partía nunca pensé garza blanca que conmigo lloraría el llano de la esperanza conmigo caminaría por esas tierras tan anchas de leyenda y lejanía caro si te encierra en el arpa las penas tuyas y las mías muchas gracias ¡Gracias! 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 Bueno, Cristóbal el animador bueno, ahora me metí animador la factuar Geni que canta también pero de los chaves el que cantaba mejor era el comandante dualmente hola, hola vamos a llamar al gobernador hola gobernador y cantor Adán Coromoto Chávez bueno, vamos a hacer un esfuerzo yo quiero, gobernador, disculpen que usted nos castigue con un pasaje que usted canta bueno con Adelis que se llama Morichal, amigo y usted le haga el coro ¡Adelis! para el esfuerzo para todos ustedes y para Fungo Chávez Frías y Aníbal Chávez que está también con nosotros se marchó la que tanto idolatrava se marchó sin decir un hasta luego y quién sabe si esta vez fue para siempre es posible que me maten los recuerdos morichal, morichal de mi llanura compañero de la luna y el lucero si la viste si la viste, dime el rumbo que llegaba ella tiene que saber cuánto la quiero se fue sin decirme nada ni siquiera un hasta luego dime el rumbo que llevaba morichal de mi llanero es que tengo que buscarla quiero encontrarla me desespero ahora tengo que partir si he de morir por ella muero no 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 En sus cartas me juraba tiernamente Adonarme con pasión y amor eterno Pero ahora se ha marchado de repente No lo entiendo Morichal, yo no lo entiendo Si mañana me tocase disculparla Por dejarme solitario en este infierno La disculpo Morichal, yo la disculpo Solo Dios ha de saber cuánto la quiero Se fue sin decirme nada Ni siquiera hasta luego Dime el rumbo que llevaba Morichalito llanero Es que tengo que buscarla De no encontrarla Me desespero Ahora tengo que partir Si he de morir Por ella muero Muchas gracias Gracias, gracias No es fácil Vamos a cantar otro pasaje Vamos a cantar un pasaje Porque es el cumpleaños de Chávez Fría, ¿no? Uno de los pasajes que le cantaba a Hugo Rafael Vamos a ver el tono aquí con Eudes Uno de los pasajes para Chávez Frías Para Hugo y para mí Flor Salamera Malaya, si fuera yo Si fuera yo No pudiendo ser tu dueño Malaya, si fuera yo Si fuera yo No pudiendo ser tu dueño Aquel potro marmoleño Otro marmoleño Que me lanzaste y llego Aquel potro marmoleño Otro marmoleño Que me lanzaste y llego O tal vez flores sabanderas Flores sabanderas En el camino cortaste Y que en el pecho guardaste Como recuerdo de tu gracia de soltera Y que en el pecho guardaste Como recuerdo de tu gracia de soltera Trabajo de tu gracia de soltera El pecho guardaste En el río de Tudestén, de Tudestén, se traspocaron mis sueños En el río de Tudestén, de Tudestén, se traspocaron mis sueños Al pensar que no fui dueño, que yo no fui dueño de tu gracia y tu querer Al pensar que no fui dueño, que yo no fui dueño de tu gracia y tu querer No me recibo a perderte, mujer bonita, porque mi amor es sincero No me recibo a perderte, mujer querida, porque mi amor es sincero Y te juro que me muero con mucho dolor si nunca llego a tenerte Y te juro que me muero con mucho dolor si nunca llego a tenerte ¡Viva Chávez! ¡Viva Aníbal! ¡Viva Chávez! Gracias, gracias Bien, es parte de las actividades en celebración por el 62 aniversario de Hugo Chávez Los hermanos del líder eterno de la revolución, Adán Chávez y Adélis Chávez Interpretaban parte de las canciones en homenaje y para rendir tributo a su hermano El día de hoy, cuando cumple 62 años El pueblo venezolano permanece aquí en el cuartel de la montaña Para recordar parte del legado de Hugo Chávez Y para ratificar el amor y el compromiso por la defensa de ese legado Que ha dejado el máximo líder de la revolución a este pueblo Sigamos escuchando parte del ambiente de la música llanera Aquí, en el cuartel de la montaña Tenías que ser De vainas la muchacha que me inspira, la que me tiene penando Tenías que ser Bella, sutil y sencilla, como flor de campanilla Por ser rápida en el llano Tenías que ser De vainas la muchacha que me inspira, la que me tiene penando Tenías que ser Bella, sutil y sencilla, como flor de campanilla, por ser rápida en el llano Cuando yo la conocí, fue tan grande mi entusiasmo Me inspiró su cabellera y le tomé mano robado Sin pensar que de una broma íbamos a enamorarnos Lo nuestro empezó de un fuego y bien sabe dónde vamos En su pecho había sequía de amor y yo por de un lado Hay luceros y cabrillas donde había un cielo nublado El aplauso para los muchachos en conjunto, por favor Los muchachos, Eude Para la pareja Te reza su pie Son tan tuaves sus mejillas Tenías que ser de vainas Me parece estar soñando Bella mujer Bella, sutil y sencilla, como flor de campanilla Por ser rápida en el llano Te reza su pie Con tan tuave sus mejillas Tenías que ser de vainas Me parece estar soñando Me parece estar soñando Bella mujer Más preciado Que si llegara a perderte Como sería este guayabo Me entregaría en la cantina Y en la cantina Y en la cantina Gracias Folcloristas, cantantes de la música llanera, hoy se dan cita aquí en el cuartel de la montaña junto al pueblo venezolano, interpretan famosas, parte de las canciones propias del estado Barinas y del llano venezolano. Para recordar parte de los gustos del líder de la revolución, quien en sus alocuciones también interpretaba parte de la música llanera de nuestras tradiciones propias de Venezuela y de nuestros instrumentos, el arpa, el cuatro, las maracas, que tanto les gustaba al comandante Hugo Chávez. Hoy participan en este encuentro, recordemos, es parte del aniversario, el nacimiento de Hugo Chávez en el cuartel de la montaña. Voy mirando a la sabana y no soporto las ganas de decirle lo que siento a la llanura puré patrona de mis cantares, hoy llano como el diapuré del guarico y su palmaré donde la copla y la llanera sigue su trocha incansable. Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, y en mi mente se desgrana tu belleza soberana. Cuando a todos los caminos la soledad me acompaña, le presto mucho cariño al susurrar de las palmas que juguetean como el viento, como novios que se hagan. ¡Que viva el clave! ¡Que viva la música llanera! Querer la música llanera es querer la patria. Y todos, y todos los que estamos presentes, y los que nos están viendo a través de las pantallas de televisión, aman a Venezuela, tierra grande. ¡Si! ¡Bailadoras y bailadores! La parte de Virginia se sabe este tema La parte de Virginia se sabe lo que se sabe Yo voy a acercar allá para que ya casi un pedacito también Es facilito, es facilito A lo que pasa es que no enseño Caritóbulo, yo sé cuál es la que usted se sabe Y llamo con el tono El rostro de la tarde Sobre mi llano coplero Pinta paisajes de encanto Borda de gris celestero No rime de color azul Cruzan el cielo llanero Una banda va de garza Va profundo a cargar acero Llega la noche serea y tiende su manto negro Adiós mi llano querido Me voy pero pronto vuelvo A recorrer tu camino Para vivir los recuerdos que dejaste en mi mente Cuando yo fui peterrero Hoy que estoy lejos de ti Con más cariño te quiero Fuiste mi mejor maestro En la escuela de guerreros En la escuela de guerreros Así decía el comandante Motivo llanero de Ángel Ávila De la Mercedes Llano La tierra del coplero Sonido Ahora sí Ahora sí Lo dice por allá que no se oye bien este micrófono Este es el que no se oye Cuando yo lo tenía Henry Stiefel Está aquí con nosotros Un aplauso para ese gran artista nuestro Henry Henry vean acá El hombre es mi limón limonero Cuando estaba chiquito escuchaste el limón limonero Mi limón Ven acá Henry Eres un Henry Usted no sabe lo que baila Henry Música llanera Yo lo vi bailando una vez en el rodeo Con una puta Los aplausos Bienvenido hermano Me siento malo morena Cabeza hinchada morena Que no me paro morena Voy, voy, voy Mi limón, mi limón Yeah El perro de la mar Un inglés dijo que yeah Con francés dijo la la ¿Qué les puedo decir? Feliz de estar con ustedes Feliz de cantarle el cumpleaños Feliz al que no se ha muerto Porque está en nuestros corazones Jamás morirá Siempre estará con nosotros A sus familiares Dios los bendiga A todos ustedes Los bendiga Dios Y sigamos disfrutando Primera dama Mi respeto Henry que Dios te bendiga Te mantienes joven ¿Cuál es el secreto? Porque tú tienes como 97 años ya Estoy 5 ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? El mejor que Aristóbulo No lo sabe nada Aristóbulo Él Hay un secreto entre ustedes dos Entre Aristóbulo y usted Mira Adán A la familia Chávez Quería decirles A ustedes Que la pintora Sonia Orsoni Le hizo Un cuadro A mi comandante Y si están amables Vamos a aprovechar el momento Para Este es un regalo De la licenciada Sonia Orsoni Ella Es un regalo Una técnica nueva De bronce y petróleo De la pintora Sonia Orsoni Un regalo Vente a Dan Sur Para que lo reciba ¿Qué les parece? Vale Feliz cumpleaños Mi comandante Gracias Henry Gracias Y la pintora ¿Dónde está la pintora? La pintora Gracias Las extensiones ¿Dónde las dejaste Henry? Chicos Lamentablemente Le cayó piejo Y tuvo que quitar Henry me acompañó En Barina Nos acompañó En nuestra primera campaña Para la gobernación Y cargaba las extensiones Y cantamos juntos Ustedes saben Que yo más de O mejor dicho Tanto de la música llanera Como del rock Ustedes recuerdan Que Chávez siempre lo decía Y de ese rock nuestro De los 70 Ya venimos Con Henry Hace poco También nos dejó físicamente Edgar Alexander Otro de los grandes De esa época Una guitarra Escuche Mientras todo Necesitaba Mientras tanto Me llegaba Una ilusión Llena de alegría Fantasía Y dolor Aquí está la pintora Aquí está la pintora Aplauso para la pintora Gracias Gracias por ese regalo Gracias para A nombre de toda la familia Un saludo Y explícale Cómo es la técnica esa Que tú estás usando ahí Señoras y señores Para mí es un honor Estar hoy aquí Celebrando Estos 62 años De mi comandante Mi comandante Ha sido Mi fuente De inspiración Para plasmar Mis obras de arte En mi técnica Petróleo con bronce Quiero decirle A Venezuela Y el mundo Que el petróleo Nos da la energía Para mover el mundo Pero hoy Sonia Orsoni Les enseña Que la madre naturaleza Nos ha dado Un pigmento Que con él Se puede pintar Y aquí está la mujer Gracias Gracias Bueno A nombre de toda la familia Agradecidos Y a todos ustedes Que viva Chávez Viva Aníbal Continuamos Continuamos con esta serenata Criolla Hoy En los 62 Años De nuestro comandante Nuestro comandante Eterno Cristóbal Jiménez Estamos preparados En el tono ya Para interpretar Uno de los más grandes éxitos De la música llanera Y vamos a llamar Abusando también De su cariño El vicepresidente De la República Bolivariana De Venezuela Sabemos que está mal De la garganta Pero aunque sea Nos da un saludo Aristóbalo Salúdame aquí A la gente Viva la patria Que viva comandante Chávez vive No, pero un discurso Aristóbalo La ministra La mujer Gladys Que en esa canta también La voy a llamar Que cante No No vamos a cantar La Garza Blanca Y tú me haces el coro Dele Eude Como la cantamos Estamos poniendo Ya está listo el tono Uno de los más grandes éxitos De la música llanera En el 78 78 79 Grabó El comprero de oro Cristóbal Jiménez De Pedro Felipe Sosa Claro Destina de Garza Blanca Para todos los cumpleaños Vamos a cantar Vamos a cantar A ver como se oye El coro más hermoso Vamos a ver lo que sepa la letra Lo que la recuerde Vamos a cantar todo Ventura 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 de Garza Blanca Y la verdad La verdad No vamos a cantar No vamos a cantar No vamos a cantar No vamos a cantar Bonito Y como no Te trajo nada más digno de tu belleza Que regalarte mi amor Para que vivas conmigo en la sala del román Que muchachita de mi vida te dejo mi inspiración Te dejo mi inspiración en el cuartel de la montaña 28 de julio Celebrando el natalicio del máximo líder de la revolución bolivariana Pueblo y Fuerzas Armadas Unidos No se oye para allá Los bailadores Aritoblo un pedacito ¿Cómo es posible olvidarte Como una pelota monta que me está robando el alma? Si cuando uno más se quiere Si cuando uno más se quiere el destino lo separa Y como no te traje nada muy digno de tu belleza que regalarte mi amor Para que vivas conmigo en la sala del román Que muchachita de mi vida te dejo mi inspiración Y como no te traje nada muy digno de tu belleza que regalarte mi amor Para que vivas conmigo en la sala del román Que muchachita de mi vida te dejo mi inspiración Mira Cristóbal La ministra del poder popular para la mujer Gladys ¿Te equivocé? ¿Es que está viendo a Gladys aquí? La presidenta del TCJ Gladys Requena Gladys fue jefa mía Gladys fue jefa mía Y ahora jefa de todas las mujeres de Venezuela En el buen sentido Bueno el saludo para todos los ministros del despacho Presente Aquí está Pérez Abad Pérez Abad Al lado del jefe indio Aquí está Marcos Torres El nuevo ministro López Que lo tenemos allá Drúbal Chávez Lo va a mandar para que suba los precios del petróleo Intespectivamente Del petróleo del mar del norte Del mar Brent El ministro del poder popular para el trabajo Diputado con nosotros Ya me vea que más veo los conocidos La esposa de Aristóbulo La primera combatiente Que es de un pueblo llanero Que se llama Tinaquillo El ministro de cultura Ministro del poder popular para la cultura ¿Dónde está el ministro? Vamos a llamar al ministro de la cultura Que es titiritero Y va a hacer una exhibición esta tarde aquí No, para que haya un saludo ministro Venga De canto En nombre de la cultura venezolana Yo cantaba mucho Silvia En un club que había en la entrada de Tinaquillo Que se llamaba El Paradero Después se llamaba Club Eliazar Agudo En toda la carretera Pero en estos momentos me estaba acordando General Pérez Arcai De cuando acompañamos al comandante Chávez A la toma y posesión de Fernando Lugo Que yo lo llamé a cantar en la Asunción Y después vino un cantor de rock Y llamó a cantar a Lugo Se ha picado porque yo había llamado al comandante Picado en el buen sentido de la palabra Y después Lugo volvió a llamar a Chávez Y eso se iba a caer en la tarima ¿Se acuerdan? En Paraguay En la toma y posesión de Fernando Lugo Que le dijo el general esa noche Que le habían gustado mucho las canciones Una luna hermosa En el cielo del Paraguay Para la familia Chávez Para Rosa Virginia Para María Gabriela Y para todos ustedes La canción Lucerito De Augusto Braca Una de las favoritas del máximo líder Lucerito 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 Mira que vengo muy triste Con los caminos del llano Lucerito Lucerito Mira que voy a llorar Como no quieres que llore Como no voy a llorar Si el amor que yo tenía Yo no lo pude encontrar Como no quieres que llore Como no voy a llorar Si el amor que yo tenía Yo no lo pude encontrar Dicen que está muy lejos Este fue con otro amor Lucerito Lucerito Tengo herido el corazón Bailadoras y bailadores Repícan a Jalpargata Mira Jalpargata De cuero de Chivo Y de cuero de Omejo Por aguas del río Arauca En Bogot se fue a viajar Y las espumas me dicen Que pronto me va a olvidar Por aguas del río Arauca En Bogot se fue a viajar Y las espumas me dicen Que pronto me va a olvidar Eso es lo que yo presiento Y mi desesperación Voy dejando en mis cantales Pedazos del corazón Lucerito de mi llano Dile que me ha visto triste Que debajo de un guayabo También me ha visto llorar Lucerito de mi llano Dile que me ha visto triste Que debajo de un guayabo También me viste llorar Y dile que me recuerde Que no me vaya a olvidar Porque si llego a olvidarme Apenas me va a matar Lucerito de mi llano Ahora si pues preparamos el arpa Preparemos el arpa Que viene en el escenario Un gigante de la canción llanera De Guadalatinajas El hombre que compuso La viuda millonaria El juego del araguato Calma De las canciones El juego del escondido El juego del escondido Pero también le ha compuesto La revolución Tiene un joropo Que llama con Chávez No puede nadie Ni pudieron Ni pueden Ni podrán Tiene también un joropo Que llama el tanque de guerra Este hombre es de Guardatinajas Estado Huarico Si usted sale de Caracas Llega a San Juan de los Morros Llega a Ortiz Para para de Ortiz Los dos caminos Agarra a la derecha Porque para la izquierda Va a Valle de la Pascua Y ahí está Pasando el peaje Llegando a Calabozo Cerca de la represa A la derecha Está el rastro Y Guardatinajas La tierra de Damas O Figueredo Y la romereña La robeleña La tierra de Damas O Damas O le gustaba mucho Cazar un chácharo Un aguaro Pescar Pescar en el río Tiznado Dice que él navegaba Observando el movimiento El pescado grande En el agua En Guardatinaja No decía el pez grande Sino el pescado grande En el agua El pescado El pescado era después Que lo sacaba Entonces de Damas O Figueredo Él es sobrino De Damas O Figueredo De esa dinastía De Cantores La sabana Viene con su likiliqui Color de carbofrijol Y con todos ustedes Amigos, amigas Copleros y copleras El turpial de Guardatinajas Santiago Rojas Bienvenido Gracias Diputado Galapaguero De Mantegal Buenas tardes A toda la concurrencia Mucha gente Del alto mando militar Familiares De nuestro comandante Chávez Aquí está El profesor Adán Y la señora Carmen El gobernador de Barina No sabía que tenía Esa cualidad De cantante No había visto Argeni Pero al gobernador Saludos para ellos Mi sentido Pésame Por amor De Aníbal Y aquí va Padrino López Para usted Todo Su componente Palmaritales Arauca Palmaritales Y Arauca Una de un cielo llanero Donde se peina La jarta Gacita blanca Que viene De los deseos Donde la luna Se sonde Padrino López Hablando Con el frutero Serviendo Con su sonrisa La pintando En su rumor A la sabidota Señera Verda Mi vida Verrándote Con el sol Por esa En el arauca Y aquí en el cuartel Se queda Mi corazón Ay Mucha gente Por aquí La primera Combatiente Y de Flores El profesor Aristóbalo Camarada Yodado Cabello Tengo tanta gente Que no distinto Voy a buscar Nuestro lente Saludos A todas y todos Mis familiares En el huarico En Caracas El Tigre Maracay Palmarita Leji Arauca Una de un cielo llanero Palmarita Leji Arauca Cuna de un cielo llanero 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 No de un cielo llanero donde se peina la jerta Guarda mi vida besándote con el dolor Y por eso allá en Arauca Y en el cuartel que queda Mi corazón para siempre separado En todos y todos ustedes Profesor, ya no voy a poner tantas agosto Cuando yo daba a contrapuntiar Gracias, muchísimas gracias Bueno, el tiempo es muy corto General Pérez Arcai no lo había visto Hacía tantos años Bueno, hoy me toca el honor de saludarlo Bueno Nuevamente Mis sentidas condolencias No solamente a los familiares del comandante En Caracas, sino también en Varina Viene un pasajito que Compuse que una vez me lo estrené aquí Estaba el presidente Maduro Estaba Rosa Virginia Estaban muchos familiares de nuestro comandante Porque Habla de que El comandante está aquí Con todas y todos nosotros Y siempre lo va a estar Me van a acompañar en el dúo Fuertes aplausos para el comandante No tanto para mí Que viva Chávez Que viva la revolución Que vivan todos los militares Y que Dios ilumine Al mayor de generales Padrino López Superministro Para que Siga trabajando Como está trabajando por la patria Bueno, llamo Me hacen el dúo Una muchachita que cargó mi comandante Dios dado Cuando tenía cuatro años Ahora tiene tres Está aquí conmigo Está aquí conmigo Se llama Enderlin Orea Y mi nietecito Enderlin Orea Me van a hacer el dúo La canción se titula Cuartel de la montaña Para toda la familia Chávez Y para todo el pueblo caraqueño Y de toda Venezuela Enderlin Lléguese poco a poco para acá Enderlin Aquí están estos artistas Estamos en el cuartel De la montaña Cantando a mi presidente Aquí está el cuerpo temprado De mi comandante Como semilla viviente Dios pide a tus familiares Los acompañe Y conceda a tus dolientes Que nadie lo llame muerto Porque está vivo entre el pueblo Y el corazón de tu gente Que nadie lo llame muerto Porque está viviente El color del corazón De tu mente Resignación Viejo Hugo Y doña Elena Mujer guerrera y valiente Majinita Dani Nacho Pa'lante mis tres muchachos Hermano del presidente Majinita Dani Nacho Pa'lante mis tres muchachos Hermano del presidente Mujer guerrera y valiente Muy amable aplauso para estos niños Para la revolución Y para nuestro comandante Cumpliendo hoy 28 de julio 62 años Era menor que yo dos años Nuestro comandante El majo mito legado Que es comandante Y alejado el sabidito Y latente A libero del imperio Uniendo a todos los pueblos De este lindo continente Judito María Gabriela Rosa y Nerota Virginia Deberían de estar presentes Pijando una torta grande En el cumpleaños de Chávez Con la bandera de frente Mujer guerrera y valiente Deberían de estar presentes En el cumpleaños de Chávez Con la bandera de frente Tu madre Toda día llora A toda hora Por si un fruto De su vientre Como bolos inerrantes El eterno comandante Se ha marchado Para siempre Como bolos inerrantes En el cumpleaños de Chávez Deberían de estar presentes Gracias Como los militares Busco la gorra y no la Yo busco el sombrero Y de golpe se me escapa Bueno Mil felicitaciones General Padrino Bueno Y me saluda el coronel Aponte Por aquí Me están pidiendo muchos La viuda millonaria A ver Y si no Le hago Un pedacito solamente De un carnaval Porque es muy largo El que dice Que el diputado Cristóbal Jiménez Que dice Con Chávez no puede nadie Cuando computimos Ese Oropo Con ayuda General Padrino López Cuando eso era Coronel Teniente Coronel No era Tan famoso Como ahora Ante todo Mucha gracia Hay mucha gracia Hay un saludo A los presentes Mi nombre es Cuando un saludo Cuando un saludo De manera inteligente De manera inteligente Y Dios dado Cuidó la silla Mientras volvió El presidente El viejo Pedro Carmona Tiene buen pedero a Chávez Huyendo cobardemente Por eso la revolución En todito el continente Que viva Hugo Chávez Revolución Presidente Arpa Este aplauso Para esa pareja De baile Por Dios te abeja la silla Le he pedido perdón Al pueblo Por haber estado Frente Le digo Estaba en horquilla Secuentrado injustamente Por el birro De Cermona Carlos Ortega Y su gente De ese vio Que se murió Le dieron creer Y al pueblo Que había sido El precedente Le echaron la culpa A Chávez Sabiendo que era Inocente Porque todo el mundo Sabe que Chávez No mato gente Fueron francotiradores Saídos del extranjero Y armados Hasta los dientes Pagados por Medecámara Y aquel grupo De gerente De la vieja Y el baile Y el aguardiente Ya nos hemos derrotado En todita la batalla Que hicieron anteriormente Y en el terreno Que sea Que vengan Y se presenten Y volvemos a derrotarlo Cara, cara y frente Frente Muy amable Muchísimas gracias Ahora sí Viene la viuda millonaria Y ese no es todo el corrido Después bueno En el CD Se lo haremos llegar A todos Los del alto mando militar Los ejecutivos Vicepresidente Vicepresidente A eso Henry Stiff Y saludos hermanos Eso es Claro que lo vamos a poner Pero seguiremos derrotando En todos los terrenos que vengan Porque con chale no fue nadie Esta viuda millonaria Me la regalamos A la proveedora Dicto Estando yo jovencito Me di la mano Con la viuda De una tienda Ella tenía Más o menos 60 años Pero cuando Te arreglaba Quedaba Como una reina La cosa Enferno una tarde Cuando mi madre Compró Un rato A los ninjas Yo si no sé Que yo sabía En la mañana Mi mamá Me compró ropa Y otra bicicleta Nueva Y el cuarto día Por la tarde Llegó la viuda A mi casa En una yegua Y le dijo A mi mamá Oiga señora La laguna ¿Dónde queda? Para que Mille con coma Y un poco De algo que beba Que no queda tan lejos Porque a tu hijo No me lleva La acompañé Con cariño Y en el camino Me dijo En forma sincera Escúcheme hijo Soy la viuda Millonaria Y ando buscando Muchachos Que me quiera Que conozca Bien el llano O sea de familia buena Que para andar Conmigo De ganchos No le dé pena Yo le dije Esto es conmigo Pero primero Es que así Donde comprenda Yo necesito Que usted Me ponga Mi nombre Unas cuatro Tienas redes Con siete Leguas de tierra Me dijo Para la novia Nada que llega Mi novio Mi volante Arratado Con la suegra Realiza Ver casamiento Donde esperaba En la calle Una rontera Para llevarnos Hasta la fiesta De gala Donde está Donde está No hay De ganchos Como piedra Mis amigos Me decían Te felicito Panela Donde está Fuebo Tan que ha llegado Con mi abuela Con la vida De gancho De los bellentes Así transcurren En Venezuela Los actos Conmemorativos Al líder De la revolución Bolivariana Al conmemorarse Hoy El 62 Aniversario Del natalicio De Hugo Chávez En este momento La música llanera Se apodera De los espacios Del cuartel De la montaña Lugar Donde reposa El líder Latinoamericano Allí Altos funcionarios Del gobierno En compañía Del pueblo Venezolano Recuerdan Al comandante Hugo Chávez Diversos conversatorios Reflexiones Y música Se dan cita Hoy En esos espacios Allí pueden apreciar En sus pantallas Esa música llanera Esa serenata Que se le está Dando hoy Al comandante Hugo Chávez Esta música Que ha sido Reivindicada Y exaltada Con la revolución Bolivariana Durante La participación Del jefe de estado Venezolano Nicolás Maduro Él ha dicho Que Hugo Chávez Sigue siendo Referencia De la política Y la ética Revolucionaria No solo en Venezuela Sino en diferentes Países del mundo Incluso Él recordó Que la fuerza Del legado De Hugo Chávez Esa Que ha hecho Que hoy Pueblos del mundo Recuerden Conmemoren Y celebren El cumpleaños Número 62 Del comandante Hugo Chávez Incluso mencionó Que recibió Hoy una carta De su homólogo Ruso Vladimir Putin Donde felicita Al pueblo Venezolano Y a las autoridades Por el cumpleaños Del líder Revolucionario Continúan Los actos Conmemorativos Recordemos Que la agenda Del programa Aniversario Del cumpleaños Del comandante Hugo Chávez No solo Se centra En la capital Venezolana En distintos puntos De la geografía Nacional Se están Rindiendo Honores Y tributos Al comandante Hugo Chávez Hay que destacar También Que entre las palabras Que ha ofrecido El mandatario Venezolano Nicolás Maduro Moros Quien recordemos Participó En este homenaje Él ha dicho Que siguiendo El ejemplo De Hugo Chávez Se pueden ser Mejores seres humanos Y revolucionarios Un ejemplo Que ha dicho Nicolás Maduro Quedó Y se acrecienta Cada vez más Incluso Dijo Que la prueba Más dura Que le tocó Enfrentar Al líder Hugo Chávez Fue la traición De personas En las que Él confió Así Recuerdan La labor La gesta Y obviamente El legado Del comandante Hugo Chávez En este momento Es preciso Recordar Que el mandatario Venezolano Nicolás Maduro Ha hecho Un alto En su participación En esta actividad Para sostener Una reunión Con el señor Martín Chungón Secretario General De la Unión Interparlamentaria Hay que recordar Que él es de Nacionalidad Camerunes Y ha hecho historia Al convertirse En el primer Africano Y el primer No europeo En ser electo Secretario General De la Unión Interparlamentaria Los ojos Del mundo Se centran Hoy En Venezuela Pero más allá De centrarse En nuestro país Es en Hugo Chávez El líder Latinoamericano Que ha logrado La unión Latinoamericana Y caribeña Y obviamente Enlazar A nuestro país Y mostrar La visión Integracionista Con el mundo Entero Vamos a seguir Escuchando El ambiente Que se genera A esta hora Desde el cuartel De la montaña Recordemos Fue el 62 Aniversario Del natalicio Del comandante Hugo Chávez Llamamos Al coplero De oro De Venezuela Cristóbal Jiménez Véngase Coplero Como toda Fiesta Toda actividad Tiene su final Anoche Cantamos El cumpleaños El programa Con el mazo Dando Lo cantamos Como a las 12 Y 5 minutos Pero no habíamos Advertido Que ya En otras latitudes Los primeros Rayos de luz Habían llegado Y el cumpleaños Al comandante Chávez Se le ha cantado Como dijo el presidente Maduro hoy Desde Filipinas Pasando Por el medio oriente Por muchos países Hasta llegar Al epicentro De la revolución Bolivariana El cuartel De la montaña Yo no sabía Que este programa Lo estaban transmitiendo Y estaba echando broma Pero se está viendo En toda Venezuela Pero eso forma parte Nosotros Llaneros Somos así Desde Mantecala Allá en el Alto Apure Guadualito La Trinidad Orichuna Y Cabarú Hasta un pueblo Que hay en Oriente Para que vamos a pedir Un gran aplauso Aquí en el cuartel De la montaña En el estado Monaca El Furrial Yo quisiera Yo quisiera tener un tren En una línea inmortal Yo quiero hacer un paseo Del Furrial A Mantecal Al pueblo de Mantecal La continuación De esta fiesta De esta celebración Será el día domingo Será el día domingo En el corazón En el corazón llanero En la plaza Diego En la Diego Ibarra La plaza Diego Ibarra En el silencio En Caracas Corazón Bueno Entonces Como no podemos cantar De todas las canciones Tenemos que dejar Para corazón llanero Vienen muchos intérpretes Estrellas De la música venezolana Arpistas Compositores Cantadores El día domingo Continuamos celebrando El natalicio Del máximo líder De la revolución bolivariana Allá Mañana hay actividades Continúan las actividades Culturales Aquí En el cuartel De la montaña Yo quiero llamar A la familia Y al comandante Que está En pleno aquí Al gobernador Adán Chávez A Rosa Inés A María Gabriela A Rosa Virginia A Adelis Invitar a los ministros Presentes A la presidenta Del TCJ Gladys Gutiérrez Tribunal Supremo de Justicia A la primera combatiente A todos los ministros A Diosdado Cabello A los colectivos Al alto mando A la Fuerza Armada Nacional Ministra Gladys Requena Vamos a cantarle Vamos a cerrar Este acto hermoso Cantando todo A nuestro comandante A su cumpleaños Feliz En el cuartel De la montaña ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! Aquí está la torta Está una maqueta Una maqueta de la academia militar Vamos a cantar todo El ministro de Cultura Los ministros Marco Torres ¡Abrú! ¡Abrú! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la revolución bolivariana! Esta noche te acompaña Mi comandante ¡Venga! De salud Y de fe ¡Comandante Carolina! Un mundo ¡Que viva la revolución bolivariana! Yo por mi parte deseo Lleno de luz Lleno de luz De este día Todo lleno de alegría En esta fe De a natal Y que Una placada Una placada Y el amor Para ti Para ti Llego a Dios Porque parte Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Mi comandante Cumpleaños ¡Que siga la arpa! ¡Sigue la alegría! ¡Aquí está el presidente Maduro! ¡Aquí está nuestro presidente! ¡Ay, qué noche tan preciosa! ¡Es la noche de tu vida! ¡Todo lleno de alegría! ¡Esperanza, lo sabes! En esta fecha natal Tus más íntimos amigos Esta noche te acompañan Te saludan y desean ¡El día amoroso! ¡Ve acá está! Un mundo de felicidad Yo por mi parte Te espero Que no te lo necesitan Todos llenos de alegría En esta fecha natal Todos llenos de alegría ¡Ve acá está! ¡Ve acá está! ¡Ve acá está! ¡Ve acá está! Todos aquellas sesó Todos llenos de alegría ¡Feliz mucho de alegría! Drato al alegría ¡Ve acá está! Nueves semana Le agarró Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. En los próximos años en Venezuela. Gracias por ver el video. Gracias. Se unen cuando se organizan y cuando tienen objetivos claros. Gracias, Hugo. Gracias por todo. Te amamos, Chávez. Para siempre. Gracias. 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 Chávez.